de la ciudad de México. Bienvenidos a Minuto 59 de Telemundo, soy Paulina Sodi. Más de una docena de incendios en el corazón vinícola en el norte de California dejaron al menos 11 muertos y un centenar de heridos. Unas 1,500 casas fueron arrasadas por las llamas. También se registraron focos cerca de Los Ángeles. Y el presidente Donald Trump tuiteó hoy que no es fácil buscar ayuda en los demócratas para aprobar leyes de inmigración porque no quieren fronteras seguras. Esto después de enviar al Congreso propuestas como mejoras de seguridad fronteriza. La aerolínea Southwest lanzó este martes una oferta con vuelos a menos de 100 dólares. La oferta es válida desde el 31 de octubre al 19 de diciembre y desde el 3 de enero al 14 de febrero. Y hoy es la última jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Rusia 2018. Los equipos que finalicen del segundo al cuarto puesto clasifican directamente y quien ocupe el quinto jugará un repechaje ante Nueva Zelanda. Hasta aquí Minuto 59 les informó Paulina Sodi. En el suelo una de las 23 armas incluyendo automáticas que las autoridades encontraron al irrumpir en la habitación del piso 32.